Problemas del corazón De nuevo, solo quiero paz y armonía Sé que alguien me quiere todavía Regálame el corazón, que yo me entrego al amor Simplemente desearía ser temido Me entregaría al amor, cuidarlo con mi gusto y mantenerlo vivo Regálame el corazón, que yo me entrego al amor Simplemente desearía ser temido Me entregaría al amor, cuidarlo con mi gusto y mantenerlo vivo Para los dos